¡Qué bien! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No has oído? No. ¡Es por ahí! ¡Un pajarito! ¡Pedro, míralo! ¿Qué te pasa? Está mojado. Debe haberse caído de ese nido. ¡Qué gordito está! ¡No lo toques! ¡Pedro, quiero irme a mi casa! ¿Qué? ¿No nos íbamos ya? Es que si no llueve, las cabras no querrán irse. Entonces me voy sola. ¿Por qué? Porque tengo que darle de comer. Es muy pequeña y está muy débil. Se morirá. No se morirá. No se salvará. ¡Sí se salvará! Ahora me voy a casa yo sola. ¡Kaley! ¡Copo de nieve! Es demasiado temprano para que te vayas tú también. ¡Copo de nieve! ¡Mujeres! ¡Ya estoy aquí! Lo sorprendió la tormenta, ¿verdad? ¡Mira lo que traigo, abuelito! Mira, ¿te gusta? ¿Qué? Un pajarillo. Yo lo encontré bajo un árbol. Es una cría de verderón. Estaba mojado y temblando de frío. ¿Y qué piensas hacer con él? Pues cuidarlo. No te lo comas, ¿eh, niebla?